Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar el historial de internet en Google Pixel 6. Para eso abrimos el navegador Google Chrome y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial y aquí pulsamos borrar datos de navegación y luego configuración avanzada y aquí tiempo, marcamos la última opción desde siempre para borrarlo todo y marcamos estas opciones, luego pulsamos borrar datos aquí y ya está, los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!